¡Suscríbete al canal! No hay cabecera sin funda, ni funda sin cabecera Y nos vemos con la tercera Chiquilla bonita, carángelical Te doy un besito, te hago suspirar Los resfajos, las polleras Los chamantos, las espuelas Resfajos, polleras, chamantos, espuelas ¡Qué linda es la cueca, la cueca chilena! Tú me has dado compañía Tú me has dado desencanto Tú me has dado desencanto Has hecho que yo te llore Por siempre quererte tanto Tú me has dado compañía De aquí yo he recibido Tanto cariño También algunas penas Que yo he vivido De aquí yo he vivido De aquí yo he recibido Tanto cariño Que yo he vivido Si no me abandones Que yo te querré Siempre Con mi enamores Eres tú la más bella Hueca chilena Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Amor Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño y el señor baila en la cueca a lo campeón otra vez caí en tus brazos caramba sin pensar en lo que hacía caramba sin pensar en lo que hacía caramba aunque el tiempo cura todo caramba se me abrían las heridas caramba otra vez caí en tus brazos no me diste de nuevo que me querías ya que vengo a escucharte no me servía prometiste de nuevo que me querías no me servía a ti un falso amante con las mismas mentiras tú me engrameaste ya no quiero tus brazos y tu regazo no me servía a ti no me servía a ti no me servía a ti ¡Vamos! 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 Señor Claudio López Becerra, director de la Corporación Educacional Colegio Baquedano, alumnos, apoderados y docentes, sean muy bienvenidos a la segunda transmisión anual de la Semana de la Chilenidad. En esta hermosa semana, donde nuestra patria cumple un año más desde la proclamación de la primera junta de gobierno realizada en el año 1810, nuestro colegio ha querido homenajearla con un acto que ya es tradición. Es por esto que antes de dar inicio, los invito a todos desde sus casas a entonar nuestro himno nacional. ¡Vamos! 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 Luego de entonar nuestro himno nacional, dejo con ustedes a los alumnos de cuarto año medio, quienes nos deleitan hoy con un baile a la bandera y un pie de cueca. los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 Voy a cierta chiquilla tan linda como una flor en primavera y su sonrisa me va a dar Tu belleza, tus encantos, mi esperanza, mi quebranto, tu dulce sonrisa, tu sana alegría, como melodías me alejan la vida. El calor de tu sonrisa, dulce esperanza, te volvió mi alma a la vida, cuando te amo, te volvió mi alma a la vida, cuando te amo. Como flor en primavera, dulce esperanza, el amor borró mi llanto, cuando te amo, el calor de tu sonrisa, cuando te amo. Alma como paloma, corro a mi vida, ha llenado mis días, con tu alegría, cuando te amo. Alma como paloma, corro a mi vida, cuando te amo, con tu alegría, amor, con tu fuerza. A nuestro amor en flor, de la belleza, cuando te amo, flor de mi corazón, aquí tu amor. Gracias. 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 A los alumnos de Prekinder y Kinder Promoción 2022. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Un trote tarapaqueño de la sierra bajó Rodando por las quebradas y a la pampa llegó Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya terminó Un trote tarapaqueño de la sierra bajó Rodando por las quebradas y a la pampa llegó Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué les va a gustar? Vengan a cantar, vengan a bailar, ¿qué nos va a gustar? Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya terminó Paso a pasito hay que bailar, una vueltita y ya empezó Un baile cacharpaya, es lo que nos trae este año el tercer año básico. Un fuerte aplauso para 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 el tercer año básico. Revisten de Caporales los alumnos del quinto año básico y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Negra, samba, negra, samba! ¡Negra, samba, negra! ¡Negra, samba, negra, samba! ¡Negra, samba, negra, samba, negra, samba! ¡Negra, samba, negra, samba! Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal, con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar, con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. ¡Negra, samba, 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 samba! Bailando Caporales, yo te entregué mi amor. Bailando Caporales, yo te entregué mi amor. Una palabra que identifica esta fecha tan importante para quienes habitamos en este hermoso país es chilenidad. Herencia, herencia legada por el valor y sacrificio de nuestros antepasados que hoy nos entregan un lugar hermoso para vivir y convivir. Agradeciendo su sintonía, una vez más, cierra la semana de la chilenidad 2022 del Colegio Baquedano, el sexto año básico con todo el talento de las destrezas femeninas y masculinas. Los recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.